Ya, ya, las técnicas de laboratorio certifican la valía de la hipótesis El GAMI es la hipotenusa que atelaza conciencia Incidencia que va, la ciencia de alternadores carneados Y mierdas de esa Demostradios de neurocórtex para estudios anatómicos Supurando efluvios de flúor superfluo como plasma iónico Experimento amalgamas en probetas, probé y tal Progre como puretas de izquierda de poco hormonas en pubertad Nos gusta jugar con mezcalina en el sótano No sé por qué nos dará esta risa No hay tocotongo en él, disculpe Preparo un mejujes para ti, tus enfermos Tranquilo, ya no soy cero positivo Encontré el antídoto, te lo cambio todo por un besito Atarecos envueltos en cables, tapan huecos Filamentos aportan luz al recoveco Cubre tu extensión, vigila con cuidado El condensador de partículas apagado Por si acaso se estimule mal Se salen las burbujas de los cacharros Líquidos corrosivos y te llegan los perdigones Nuestras metas ocultas entre bastidores Frecuencias cercanas se confunden y funden en batido Visión, sentir más latido Entran en laboratorio Prétesis en inmigras Proporcionan ánimas Ilusiones ápticas Mágicas solucionadas Visiones son millones Y millones son los clones Sultadas de un maníaco mercado Que llega a todos lados Que llega a todos lados Es comprobado Tu voz de ensayo pasa de mano a mano Es la común alimentar en pleno efecto Aprieta el torniquete Más Fahrenheit Val Alambique Partículas son BDs En mi BD jugando al croquet Cracké el archivo Papel de tornasol Sirve de grisol Destila el etanol Contagio el tétanus En tu tueta no hay gasóleo Te aliviamos solo con utilizar cualquier fármaco De este tosco almacén Te podemos dejar tonto con nuestros huentos caseros Saliva, sudor, pasión por lo que hacemos No vendemos nuestras fórmulas maestras Es más, súpame la polla rata Paranoica, creación continua llevada al límite No, no quiero, vuelvo y conecto Ajusto y realzo en medio para que suene eterno Egami, ven a mí, hazlo sí Volábamos, cierro sesión Hasta el fin de los experimentos en el entierro Tenemos cerca unos cuantos científicos aletargados Que nos brindan placeres sensitivos al lado El contacto con el dios le das la mano Tú vas toda la humanidad Futuro triste, cosa seria, oscuro Prétesis anímica, las proporcionan ánimas Ilusiones hápticas, mágicas, alucionas Visiones son millones Y millones son los clones Suntada de un maníaco mercado Que llega a todos lados Que llega a todos lados El gran avance mental y controlado Se dilata y chorrea, o sea, sin pausa Las radiaciones gamma Que emana mi gama y gamizaga Trivial curso y tamevas flotan en gasoductos Soy el chamán Aseo eructos los de canto Los filtro a fondo y los llamo música Usa café del masacra A su rival lo licua Su bata ya está limpia jet Manos a la masa Cloroforma o para el secuestro perfecto Le dimos clase a Osama No tenía pasta y así lo agradeció Microsirugía, cráneo abierto Distensión cervical, caída del cielo Reuniones de energúmenos Tramando planes musicales Abusivos dirigidos a abrir mentes Es continuo el gota a gota de este ácido Chillidos en tu oído Décima agonía noche y día Series de indecisiones en estadísticas Los pros y contras encima a la mesa La masa la sacamos para violencia y a conciencia No dejar pasar cuando el halógeno parpadee Las situaciones que en el psiquiátrico Acontece Prétesis anímicas proporcionan ánimas Ilusiones hápticas, mágicas soluciones Visiones son millones Millones son los clones Sultado de un magnético mercado Que llega a todos lados A todos lados Me interesa o el candado La presión a toda la cáscara Que se enmascara La pancha que mira la privada De hacerla morada De cachos, de huachos Machados como cucarachas Que son Bifos del celosol El corazón O es un crisol Salsa sangra Cáncerígena, oxígena O el interior o hemisferio Dado por la evolución Enumerando en seriestas científicos varios Diagnóstico de radio De población sometida a presión de vatios De sonido Fede el confortable Chaman, el cálido Les amo en su momento Joaquila que actúa Y la décima agonía Charlestown Están los ritmos de doble Jotámbulo Están los ritmos de D 그런데 Central un discurso Están los ritmos de diez Están los raros Gracias.